Dos fallecidos y 11 lesionados tras terremoto en California. Dos personas fallecidas, 11 lesionados y casi 20.000 clientes sin servicio eléctrico es el saldo dejado hasta hoy por el terremoto de 6.4 en la escala de Richter ocurrido en California, Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 6.4 que sacudió el norte de California la madrugada del martes ha provocado al menos dos muertes por emergencias médicas, causando daños en toda la región y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad en el condado de Humboldt, según las autoridades. El sismo se registró a las 2.34 de la madrugada en la costa, a unos 11 kilómetros al suroeste de Fendel, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. No se esperaba un tsunami, dijo la oficina del Serif en Twitter, pero la agencia aconsejó a los residentes que se preparen para las réplicas. Según la oficina del Serif del condado de Humboldt, dos personas han muerto como consecuencia de emergencias médicas ocurridas durante o justo después del terremoto y al menos 11 personas han resultado heridas. Según la alcaldesa de Río del, Debra Garnes, durante el sismo se produjo una víctima mortal, pero no está claro si estuvo relacionada con los temblores. Durante el terremoto se recibió una llamada sobre una persona que tenía dificultades para respirar. La persona entró en paro cardíaco y los médicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar, explicó Garnes. La persona fue trasladada a un hospital, pero no sobrevivió. Se han producido docenas de réplicas desde el terremoto inicial, según el USGS, incluyendo una sacudida de magnitud 4,6 a 4,5 millas al noroeste de Río del. A continuación, tuvo que ponerse manos a la obra, coordinándose con el Departamento de Construcción y los bomberos voluntarios de Río del para comprobar la integridad estructural de las viviendas, así como las docenas de llamadas de emergencia que estaban recibiendo de los residentes. Las autoridades municipales esperan que entre 50 y 150 personas se vean desplazadas por el sismo. Los residentes de Arcatea, Miuyequi y Reesejugues estaban durmiendo cuando sintieron el terremoto. La electricidad se cortó inmediatamente. Los despachadores de emergencia recibieron dos informes de lesiones, incluyendo un hueso roto y una lesión en la cabeza, y se espera que ambos pacientes sobrevivan, dijo Samantha Cargis, oficial de Información Pública de la Oficina del CERIF del Condado de Humboldt. Se están verificando otros informes de heridos, dijo la Oficina del CERIF. Hubo grandes daños en carreteras y viviendas, dijo Cargis. La mayor parte de la destrucción se encuentra en Río del, Fortuna, Fendel y Skousche en el Valle del Río Il. Se ha confirmado un incendio en Río del relacionado con el sismo que ya ha sido extinguido, según el senador demócrata Mike Macir, que representa al Condado de Humboldt. Según Power Outage US, más de 70.000 personas en todo el Condado de Humboldt, la mayoría de sus residentes, estaban sin electricidad. Pacific Gas y Electric estaba trabajando para restaurar la energía, dijo Cargis. La compañía estimó en su sitio web que la energía podría ser restaurada alrededor de las 10 p.m. Se registraron varias fugas de gas, así como daños en las tuberías de agua, dijo Cargis. PGE tuiteó que inició su plan de respuesta de emergencia y las cuadrillas están respondiendo a los peligros de gas y electricidad. No hubo informes de daños a las carreteras principales, dijo el sargento Caleb Carsey con la patrulla de carreteras de California en el Condado de Humboldt, que describió el terremoto como bastante violento. Tony Tavares, director del Departamento de Transporte de California, dijo que un equipo de inspección estaba evaluando puentes, estructuras y carreteras en el Condado de Humboldt. Fenbridge, un punto de referencia histórico del Condado de Humboldt construido a través del río Hill en 1911 para conectar Fennell con la carretera US-101 a través de la ruta estatal 211, sufrió algunos daños, dijo. Actualmente está cerrado. Gracias por ver el video, suscríbete y dale like, Latino News siempre en las calles.